Yo soy el sargento Aranta Que no me van a correr Con tiros ni griteritos Al que grite lo llevo preso Y en el calabozo allí presente Le aplico con el colincho Las sensaciones que me dente Lárgame pues, che sargento Yo no grite en la ocasión Total, llevarme preso No te repercute en tu imaginación Ya veo que sos leído Hablaré siempre, Anselm Mientras exista don Aranta Nada te va a transcurrir Cualquier diferencia, chamijo Te la voy a circunstanciar No me digas, sargento Sapo Que te voy a castigar Al que grite lo llevo preso Y en el calabozo allí presente Le aplico con el colincho Las sensaciones que me dente Lárgame pues, che sargento Yo no grite en la ocasión Total, llevarme preso No te repercute en tu imaginación Ajá, había sido letrado el mozo Ajá, había sido letrado el mozo No te repercute en tu imaginación Le corte Bước Le corte Segunda